Usted está en Planeta Fútbol, en Planeta Fútbol, frente de ataque, con el sello de Guillermo Arango. Empieza la Premier League, empieza hoy con el partido entre el Brentford y el Arsenal. El Brentford que debuta en la Premier League con un modelo muy singular de este equipo de Londres. El análisis de datos y la revalorización de sus activos, que son los jugadores, le ha llevado hasta la Premier League desde cuarta división en poco más de una década. Es un equipo que además tiene accionistas daneses, de ahí varios, por ejemplo, estuvieron en la reciente Eurocopa y pues hoy va a jugar a antelarse. Era un modelo muy interesante, estuvo tocando la puerta del ascenso, por ejemplo, la temporada pasada, hasta que por fin lo logra. La Premier League ha roto el chanchito, la alcancía, en medio de la pandemia, es la liga que más ha invertido y con sus dos fichajes récord de toda la historia. Jack Grealish, que llegó al Manchester City por 117 millones de euros y Romelu Lukaku en 115 millones de euros. Los fichaques más altos de la historia de la Premier League. Lejanos ya quedaron la Liga de España, la Liga de Francia inclusive, porque pues el PSG, todos los jugadores llegaron libres a excepción de Hakimi y la compra de Danilo. También han superado de Italia, Alemania, bueno, normalmente lo estaban haciendo, porque usualmente los equipos no tan grandes contratan mucho. Por ejemplo, el Aston Villa se ha gastado 105 millones de euros, bueno, recibió 117, pero contrató a Emiliano Buendía, el argentino del Norwich en 38 millones, a Danny Ings del Southampton en 32, a Leon Bailey, al jamaiquino del Leverkusen, extremo en 32 millones. Y bueno, además les llegó libre Ashley Young, el mundialista de Rusia 2018. Entonces, pues, están rompiendo todos los estándares en un momento muy complicado para la economía y el fútbol, por la pandemia en la Premier League. Arsenal, que debuta hoy, está intentando cerrar a última hora el fichaje de Odegaard, el noruego del Real Madrid, en 50 millones de euros. Ya lo tuvieron cedido y Arteta quiere que sea su número 10. Ya contrataron a Ben White, central que estuvo en la pasada Eurocopa, no jugó ningún minuto, del Brighton en 58.5 millones de euros, a Albert Zambilocongo, a uno más de la camada de grandes jugadores belgas jóvenes, del Anderlecht, en 17.5 millones de euros. Yanuno Tabar, el lateral izquierdo del Benfica, en 8 millones. El Chelsea, entonces, con Romelu Lukaku, le hacía falta 60 delanteros. El resto del equipo lo tienen, el campeón de Champions. Pero con este jugador, que ya había estado hace algunos años en el Chelsea, pues imagínense, después de tanto tiempo, lo recompran y en una cifra histórica, para ellos y para la Premier. En Leeds United, ayer se aseguró la continuidad de Marcelo Bielsa, hasta junio del 2022, con su taco tradicional, donde se sienta. Una manera muy bonita de presentarlo. Un hombre que cerró una campaña maravillosa para Leeds, después de 16 años de no haber estado en la primera división. Y dos partidos más, y se mete en competencias europeas. Ganó cuatro partidos de manera consecutiva. Ha traído solamente un gran fichaje, a Junior Firpo, el jugador de ascendencia dominicana que estaba en el Barcelona, en 15 millones de euros. Por eso se fue a Lioski. El Leicester, que ha estado ahí tocando la puerta para llegar a Champions, trajo al jugador de Zambia, Patson Daka, del Salzburgo. Ya sabemos lo que produce la escuela del Salzburgo. Con muy buenos jugadores, que pasan al Leipzig, que llegan a otros equipos, y que pues están mostrando muy buenas condiciones. Goleador, 30 millones de euros. Abubakari, Sumaré, mediocampista de primera línea del Lille, en 20 millones de euros. Campeón de la Liga de Francia. Ya Ryan Bertrand, del lateral izquierdo del Southampton. El Liverpool, por ahora, solamente ha traído a Ibrahima Konaté. Necesitaba un central. Ya regresa Virgil van Dijk. Pero Konaté era necesario para darle algo más de solidez y de compañía. Porque pues el compañero de Van Dijk rotaba, ¿no? O era Mati, Bokabak, bueno, tantos jugadores que pasaron por ahí. El mismo Fabinho, en alguna oportunidad, fue central. Y bueno, Konaté, entonces, del Leipzig, en 40 millones de euros. El City va por todo. Como siempre, la billetera de los árabes ahí presente. Grilich, en 107 millones de euros. Y hoy anuncia Fabricio Romano que van a hacer un nuevo acercamiento y preparan una nueva oferta de 150 millones de euros por Harry Kane, el delantero del Tottenham. Entrenan con el equipo, pero él pretende retos mucho más importantes de estar, al menos, asegurando siempre su participación en Champions League. El Tottenham no va a participar esta temporada. Entonces, pues, casi que está ejerciendo una presión para irse. Nuno, el técnico del Tottenham, por su parte, recibe a Brian Hill, extremo, interesante, de la selección de España, que estuvo en los Olímpicos, de Sevilla, 25 millones de euros. Uno de los mejores centrales hoy por hoy. El Cuti Romero, de Atalanta. Pierre Luigi Golini, arquero de Atalanta. Ahí sigue Davinson. Ahí va a estar Davinson. Porque se fue a Alderweiler, al fútbol de Qatar. Al Duhail, por ahora Davinson se queda. Por ahora. Inclusive jugó el último partido amistoso como titular. El Manchester United también se ha reforzado bien. Jadon Sancho, subcampeón de la Eurocopa. Gran figura del Dortmund, 85 millones de euros. Llegó Tom Heaton, arquero suplente del Aston Villa. Y Rafael Varane, en 55 millones de euros. El Cucho Hernández, por fin se va a quedar el Watford con él. Señor. Guillo, perdóneme, le corto el viaje. ¿Ya vio la noticia de la BBC? Dice, algunos jugadores tienen que estar en casa. Y James es uno de ellos. Ah, sí, señor. Cinco jugadores de Leverton, incluido James Rodríguez, están aislados debido a problemas de coronavirus. Y se perderán el partido del sábado contra el Southampton. Imagínense, tras de Cotudo con paperas. Muy de mal a James. James, el técnico dijo, no iba a ser tenido en cuenta, y después explicó el por qué. Y es que hay sospechas de COVID. O sea, no se ha confirmado que tenga COVID, pero hay sospechas, al parecer. Presenta síntomas, James. Entonces, pues, ya descartado para el partido del sábado contra el Southampton Carlos. Y también, si lo iba a utilizar Rueda, en caso de que dé positivo, para el partido de la selección, ¿no? No sabemos. Es que sin jugar es muy difícil que lo convoquen, Guillo. Muy difícil. ¿Qué no ha jugado? Exacto. Independiente de este tema. Bueno, que se recupere. Así es, ojalá. Eso le quería dar como noticia. Qué pena interrumpirle. Ahí queda, entonces, lo de James, aislado por sospecha de COVID-19, de un Everton que no ha podido contratar mucho, y por ahora retienen a James, por también las sospechas de esta situación bien delicada que hay con Sigurdsson, ¿no? Aparente porrografía infantil. No se ha apuntado oficialmente el nombre, pero todo apunta a él. Por ahora se mantiene en el Everton James. Esa es la realidad. ¿Y yo? Sí. Sigurdsson, ¿es el 10? Es el 10. Es que es el 10 del equipo. Ah, es calidoso, hombre. Es calidoso. Y por eso James, por ahora se mantiene. Islander, ¿no? Sí, fue tal el escándalo que en varias tiendas de Islandia retiraron productos de él. Indignada la gente, a pesar de que, repito, no hay una acusación oficial, o al menos en los medios, pero todo apunta a que es este jugador. Empieza la premiera y entonces, con Brentford Arsenal, a las 2 de la tarde. ¡Avención! A continuación.